Hola, vamos a hacer un ejercicio de percepción. Vamos a hablar acerca de una fruta muy específica, que es delicioso, ustedes no se imaginan como es el jugo del tángelo. Es impresionante. Y vamos a ver cómo votan ustedes con respecto a cuál parece más apetitosa. Con respecto a cuál es menos fea. Esta foto tiene un tángelo. Obsérvenlo bien. Color, redondez, etc. El siguiente. Primísimo, ¿verdad? Definitivamente viene del mismo lugar. Veanlo bien. Y vean ahora la anterior. Por favor, levántenme la mano. Bueno, aquellos de ustedes o aquellas de ustedes que creen que esta se ve más bonita, más apetitosa. ¿Ok? ¿Esta? Wow. ¿Cuáles de ustedes también son totalmente indiferentes? Bien, no voy a poder contar manos definitivamente, pero la respuesta es, es muy ambigua. Realmente, hay demasiada indiferencia, ¿verdad? Pero por eso es que uno no se explica por qué esta foto, que tiene un tángelo que yo cogí de un desperdicio en el sur del Perú, en el departamento de Ica, departamento desértico, porque nunca llegó al estante de un supermercado en países de exportación. Y esta otra fotografía la tomé más o menos unos seis meses después, en un supermercado de alta gama en Washington, D.C. Hay un problema de fondo, ¿verdad? Resulta ser que esta nunca llegó a estantes de supermercados, no por razones fitosanitarias, porque tuviera algún problema de plagas ni nada por el estilo. Simplemente porque alguien la evaluó bajo una serie de estándares cosméticos, estéticos, y dijo, esta es fea, no tiene el tamaño adecuado, no tiene la redondeza adecuada, la coronita de arriba no es tan bonita, o el anaranjado, no, 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 no calza con el anaranjado que el supermercado nos pone aquí. Parece una cuestión menor, parece una cuestión de calidad, pero cuando, gracias al trabajo que me ha tocado hacer para entender el por qué se da esta serie de imperfecciones de mercado, también me topo con que el resultado de muchas de esas decisiones de forma continua terminan en algo así. No se preocupen, no tienen que contar, ahí hay mil toneladas. En una sola planta empacadora en el sur del Perú, y créanme que visitamos varias de estas con magnitudes relativamente similares. De nuevo, este tipo de decisiones, multiplíquenlas por cada uno de los países, muchos de los cuales estamos aquí representados, multiplíquenlo por los cultivos frescos, sobre todo, que existen y que se desarrollan en muchos de los países que estamos aquí representados, y créanme, ahí sí estamos hablando de una magnitud que llega a un billón trescientas mil toneladas, solo de producto fresco a nivel global, por año de desperdicio, producto de este tipo de estándares de calidad. Gracias a mi trabajo en la organización que represento, hemos podido, en conjunto con otras organizaciones de países desarrollados, tratar de ir al campo y entender, tanto de la mano de productores como de empresas exportadoras, por qué, cuál es la dinámica que genera esta magnitud de desperdicio, y cuáles son los principales impactos que muchas veces ellos solamente dan por sentado como una cuestión más del mercado. Es así como entonces en Guatemala hemos podido ver desperdicio de productos frescos, en algunos productos muy poco tradicionales, como las arvejas, en varias variedades, el ejote, que es mucho más tradicional, el brócoli, productos insignia del desarrollo agroindustrial reciente en Costa Rica, como la piña, por supuesto, y el banano de una manera más tradicional, y también, por ende, en Perú, el espárrago, cosechado totalmente en las dunas del desierto, sobre todo en el sur del Perú, y otros productos también muy importantes, como las uvas, todas estas mandarinas, tángelos, como los del ejercicio que ustedes me ayudaron a completar al principio, ¿verdad? Y nos vamos dando cuenta de que esto tiene una dimensión ambiental importantísima, mucho más allá de lo que se refleja de manera muy tangible en, por ejemplo, en este campo de cebolla totalmente tirado ahí en Perú, sino que, por ejemplo, si sumáramos las emisiones de dióxido de carbono equivalente de un país que se llamara desperdicio de alimentos frescos, estaríamos hablando del tercer país más emisor del mundo, ¿verdad? Y no solo es en términos de cambio climático o en términos de emisiones por diferentes fuentes. Hay un desperdicio enorme en términos de agua, en términos de recursos suelo, en términos de agroquímicos, etcétera, que resta, desde luego, no solo al desempeño ambiental y la sostenibilidad de estas regiones, sino también a la competitividad de la cadena de valor que está aguas abajo en ese segmento de exportación, ¿verdad? Solo a nivel de productos frescos, esto representa en los países en desarrollo 310 mil millones de dólares por año. Yo creo que eso es más del PIB que de muchos de nuestros países juntos. Y todo esto, sin olvidarnos de una parte que a mí me parece a veces hasta grotesca. En productos frescos, entre el 35 y el 45% del trabajo de esta gente se va a la basura. ¿Qué sentirían ustedes? Si más o menos, ya usted sabe, de plano, que casi la mitad del trabajo suyo va a ir a parar de nuevo al campo, va a ir a parar de nuevo a un vertedero o va a irse a sepultar debajo de las dunas de un desierto. Bueno, pues eso les pasa a gente como estas señoras que están cortando espárrago en el sur del Perú. Entonces, hay una dimensión humana muy fuerte a la que hay que entrarle, ¿verdad? Y que es muy evidente. Por suerte, en muchos países en desarrollo hay una serie de organizaciones que están haciendo esto cambiar, que están tratando de incidir tanto en consumidores finales como en supermercados para que este tipo de estándares estéticos y restricciones vayan cambiando poco a poco. Por ejemplo, en esa imagen ustedes pueden ver como chefs sumamente reconocidos están cocinando todo un banquete para 5 mil personas en el Festival de Cannes, en Francia, a base de productos feos. ¿Qué quiere decir? Es posible. Sin embargo, el problema es que esto está cambiando a un ritmo que es relativamente lento en comparación a la magnitud de los impactos que acabamos de observar. Entonces, hay algo más que hacer. Hay algo más que hacer y muchos de quienes estamos aquí, quienes hemos tenido el privilegio de pasar por estas aulas o de tener una educación diferenciada, tenemos que hacer algo. Hay que dar un paso adelante. En muchos lados esto sería feo, pero bueno, a mí me parece que ejemplifica mucho ese tipo de acción que tenemos que tomar. ¿Y qué es lo más interesante? Que paradójicamente, muchas de las herramientas que en un lugar como Incae se ven, algunas de las que en un principio a nosotros nos parecen relativamente básicas, créanme, muchos de estos productores, muchos de estos expertadores todavía no las conocen o no las implementan. Cosas que de repente en algunas industrias más sofisticadas que a algunos nos han parecido atractivas, como investment banking, por poner un nombre sexy, puede que no tengan tanto impacto, pero créanme que algunas de ellas pueden ser brutalmente diferenciadoras en contextos de desperdicio como los que estamos viendo. Algunos de ustedes estarán un poco familiarizados con imágenes como esta. Operaciones 1, dirían algunos por acá. ¿Verdad? La forma de calcular mediante una distribución probabilística una cantidad óptima de pedido, generar una razón crítica, fácil, parece que no genera tanto valor, definitivamente calcular esto aquí no va a generar nada más, por decir algo, pero créanme que esto haría la diferencia de miles de toneladas en contextos como los que ustedes acaban de observar y que nosotros hemos estado investigando. ¿Y por qué no? Pensemos un poquito más allá y veamos cómo entonces nuestras capacidades pueden también servir para la generación o la optimización de una serie de modelos de negocio que con base en una dinámica de mercado pueden perfectamente generar un emprendimiento social que a su vez venga a resolver problemas de desarrollo en regiones muy específicas. Y a mí me gusta mucho el caso de la Incaparina en Guatemala, que es una vivida energética, muy nutricional, desarrollada más o menos hace 50 años en este país con base en uno de los elementos más autóctonos de la gastronomía guatemalteca, el maíz. Pero resulta que cuando uno va al altiplano guatemalteco, esta gente no está solo cosechando maíz, esta gente está cosechando arvejas que cuando les preguntas qué hacen con el 40% que botan, te dicen no la sabemos cocinar. La arveja está riquísima en hierro, por ejemplo. Bueno, porque entonces no aprovechamos estas capacidades que muchos de nosotros hemos ido adquiriendo acá y de repente puede surgir una nueva Incaparina con base en todo ese montón y toneladas de toneladas de arvejas que se están desperdiciando. Hay oportunidad, hay una necesidad y créanme, hay muchas otras industrias donde podemos ligar lo que nos apasiona, en lo que nos hemos formado para solucionar una serie de problemas de desarrollo. Muchas gracias.